Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de Jack Toreador En esta ocasión vamos a hacer una receta muy 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 fácil para el canal Y lo pueden hacer con sus hijos o con quien sea, ustedes solo lo pueden hacer Es muy fácil la receta y se trata, como ya vieron en el título, unas banderillas Esta receta como les digo es muy 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 fácil, nada más lo único con supervisión Si lo van a hacer o lo van a hacer tú que eres un niño, es con el aceite para que no te vayas a quemar Así que vamos a presentarte los ingredientes y comenzamos Ok, nuestros ingredientes como son banderillas principalmente necesitamos la salchicha La salchicha la podemos ocupar así entera o a la mitad o en tercios Ya dependiendo como lo quieran presentar a ustedes Si es para botana pues en tercios o a mitades O si es así entero pues no hay ningún problema Necesitamos para nuestra mezcla harina, es harina de trigo, podemos ocuparla que sea Sal También necesitamos un poquito de royal Esta es la marca Rexal, no importa igual la marca Azúcar Y ya hay leche, un poco de leche para poder hacerla un poquito más líquida La mezcla no debe de quedar tan líquida, ahorita les explico como va a ser la consistencia Y para clavarlos o darle la presentación los palillos de brocheta Hay de estos palillos o también pueden usar mondadientes o palillos para boca, no hay ningún problema Como si fuera para botana Y para freírlos pues necesitamos el aceite Y ya con estos ingredientes pues vamos a cocinar Ok, para nuestra mezcla de las banderillas necesitamos aproximadamente 300 gramos de harina No hay que servirla, esta me importa Son 300 gramos aproximadamente Agregamos una pizca de sal Lo que agarre tus tres dedos De este polvo para hornear o rollar o lo que tengan Agregamos una cucharada Y azúcar Agregamos dos cucharadas de azúcar Una vez que agregamos todos los secos Ah ok, aquí les voy a dar un tip Para cuando hacemos mezcla ya sea de pan o alguna mezcla así como la pasta para las banderillas En todo, primero tienes que agregar secos en el bowl o en la mesa donde lo vayas a hacer Primero son los secos, después son los líquidos ya sea el aceite, la leche, el agua, lo que le vayas a agregar Esto para que no se hagan grumos Ok, después de la leche tenemos que agregar aproximadamente taza y media Aquí no le agregues todo de golpe Ya que no queremos que nuestra mezcla sea tan líquida Porque si no, no se va a pegar a nuestras salchichas Vamos a irle agregando de poco en poco Hasta que veamos que la consistencia sea como un poquito más espesa que la masa para hockey Y pues vamos a batir Vale, ya una vez que hemos mezclado toda nuestra masa Nos debe de quedar, como les dije, un tipo hot cake pero más espeso La consistencia en la que debe de estar para que no se nos despegue de la salchicha Para empezarnos a freír necesitamos echar en una sartén el aceite Yo ya lo hice para que se caliente El aceite debe de estar aproximadamente entre los 180 grados, 185 que es la temperatura de la fritura Si ustedes no tienen los termómetros pues nada más agregan un poquito de la mezcla al aceite Y cuando se empieza a dorar es que ya está listo Si no con el termómetro ya sea digital o el que tiene como reloj Cuando les marque 180 es cuando ya está listo su aceite Para empezar a empanizar nuestras salchichas necesitamos un poquito de harina Todo lo que va empanizado y frito les recomiendo que lo hagan antes de meter la fritura o la mezcla Que los enharinen para que se pegue un poquito más la mezcla que habíamos hecho Los pueden poner, como les digo, en esta presentación en chiquito o en grande Aquí yo ya desinserté el palo de brocheta Igual a estos, nada más acercérense de que quepa en su cacerola con el aceite Esto ya lo hice También lo pueden hacer este entero Que esté bien cubierto de harina Y lo después agregamos en nuestra mezcla Como ven, está espesito Llenamos bien, bien, bien de mezcla Como ven, no se despega de nuestras salchichas Es lo que queríamos conseguir Nada más que agoté un poquito Y agregamos a nuestro aceite con mucho cuidado Esto es muy rápido Como se fijan, aquí ya se está empezando a coser Nuestra mezcla es muy rapidísimo Nada más esperemos que tome un color doradito Y sacamos del fuego Es muy rápido este proceso Para el secado o para escurrir el aceite Muchas personas agregan servilletas o papel absorbente Yo no recomiendo eso porque se aguadan Se aguada nuestra salchicha Y ya no queda tan crujiente como queremos Lo que yo recomiendo es ponerlas en uno de estos En una rejilla escorridora Aquí en un plato Y ahí las dejamos escorrer Cuando se fijan no pasó ni un minuto Y ya está lista nuestra salchicha Ya las dejamos escorrer Y así con todas Y ahorita que estén todas Les muestro Pues muy bien chicos Hemos terminado Ya hemos emplatado nuestras banderillas Como ven es un platillo simple Pero no cabe de que no lo puedan presentar bonito Como ya les dije Si quieren saber más de emplatados Dejen su comentario acá abajo Y con gusto les enseñaré un poco más Aunque aquí es el gusto de cada quien Aquí ya tenemos nuestras tres banderillas Presentables Y nos acompaña nuestro queridísimo amigo Iñaki Y las va a degustar en este momento Porque pues creo que nunca hemos tenido Una degustación aquí ¿Qué tal el cliente? Hey Pues te falta sal Se me dijo Hey A favor Hey Pues ya saben amigos Si quieren más videos como este Denle like Comenten Compartan Suscríbanse Y ya saben Nos vemos en lo siguiente Adiós ¡Gracias!